Nunca perdamos la esperanza, nunca es la esperanza el motor que ha movido la historia de la humanidad. Guerras, huracanes, tsunamis, terremotos, hambrunas, pestes, epidemias. La humanidad ha tenido siempre grandes problemas, pero siempre se ha levantado, porque dentro de la humanidad está Dios actuando siempre. Y Dios es esperanza, Dios es fuerza, Dios es sabiduría, Dios es paciencia, Dios es misericordia, pero todo eso en un grado infinito. Y Dios está ahí moviendo a la humanidad. Y si usted está en Cristo Jesús, usted seguirá adelante, pase lo que pase. Nunca pierda la esperanza, nunca, nunca. Usted cae y se levanta y sigue adelante con Cristo, con Cristo, usted vencerá. Señor Jesús, bendice a esta persona, oh Dios. Dale mucha iluminación, mucha paz, mucha alegría, mucha esperanza, mucha sabiduría, oh Dios. Bendice a esta persona, Señor, que no se desanime y que si cae, que se levante de nuevo y que siga luchando, Señor. Señor, dale ánimo, alegría, dale mucha fuerza espiritual a esta persona, oh Dios, para que siga adelante, pase lo que pase. Bendísela siempre y en todo momento, Jesús. Amén.